Llévalo a los tribunales. ¿Qué tú le pides a ella, Mario? ¿Qué tú le dices a ella? ¿A ella? Sí. Que me deje en paz y tranquilo, porque es una mujer despecial. No tengo sosiego con ella. ¿Y esos golpes que ella dice que tú le das a Mario? Nunca le he puesto la mano encima, como presente. Mario, pero tú la amabas a esa mujer. ¿Eh? Tú la amabas. ¿Llegaste a amarla a Mario? Yo tengo mi familia, yo tengo mi esposa. ¿Ah, pero qué era ella? Este es un embullo que ya hemos ido a casa. ¿Era tu amante, Mario? ¿Ella era tu amante? Un embullito. ¿Y que ella se metía en la casa tuya entonces? Que por temporada se me metía en la casa. ¿Cómo es el nombre tuyo? Margo de Colores. ¿Y a la otra mujer tuya que tú le dices porque te están viendo? Yo estoy asustado porque yo tengo tres hijos. Una abogada, un instituto en el sistema y un abogado y un ingeniero. Y esta sinvergüenza me la dio la familia, me puso... ¿Cómo así? Porque me llamó mi familia anoche, mi familia... ¿Qué es? Un... Oye, 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 oye. Un pelo de lo de ella, no se compara. Hermano, pero ella dice que usted le debe un dinero. Yo tengo familia. Hermano, usted ya dice que usted le debe dinero porque ya le ha atendido a un inválido. No, no, el... Doscientos mil pesos dice ella que usted tiene que pagarse. No, el inválido yo no he atendido nada. Ella quiere que yo le pague... Así que es un dinero de servicio de cama. Tiene vergüenza viejo de que está acusándome de todo. Ella lo está acusando de agredirla, de darle golpes. Ella es la que me da galletas y me agrede porque a mí me gustaba esa hembra. Pero ya no me gusta, yo no la quiero. Yo no la quiero. Entonces ella está molesta por eso, ¿eh? Está molesta porque no se quiere ir de mi casa. Y yo no voy para mi casa, sino vamos con un policía. Para que ese policía vaya a casa, vaya a casa y me la saque la ropa de ella, porque yo con ella no me voy con él. ¿Qué es lo que ella le hace entonces a usted? Es una sinvergonzación con un pueblo viejo. Ajá. ¿Pero qué tiempo duró una relación usted y ella? Nueve meses. Nueve meses. Y ahora entonces, ¿cómo usted no quiere seguir con ella? Porque no me gusta la hembra y yo no quiero nada con ella. ¿Y qué usted le pide a ella entonces, Mario? ¿Qué usted le dice a ella, Mario? Que me deje tranquilo el plan que me deje. Yo lo que quiero es que él busque la trepitola, porque yo no sé de eso, y que me pague los 200 mil pesos que me deje. ¿Cómo así? Desde dos años y pico que tengo trabajando, atendiendo un imbalo y atendiéndolo ahí en la casa. ¿Y esa relación ustedes tenían entonces? Esa relación salió porque yo entré como una trabajadora a su casa. Ajá. ¿Y luego entonces qué pasó entre ustedes? Entonces anoche sucedió un problema, que él lo que quería era tener relación y yo estaba acostada a llamarla, entonces agarró un bolín y si no me espanto me había matado. ¿Pero él dice que es usted, que no lo deja tranquilo? ¿Qué es usted? No, ellos le quitaron la bricha que él caigaba y la trajeron aquí. O sea, él dice que es usted que insiste porque él ya no quiere estar como usted. No, no, ahí está la denuncia, ahí está la denuncia. ¿Vente de mi papá? Y va a donde quiera, me voy para mi casa, ya va y me va a buscar. Ay, yo tengo testigos y lo voy a traer. Mi querida, él dice que es usted que está enamorada de él y que no lo deja tranquilo. Esas son cosas que ustedes no pueden decir. Esas son cosas porque ese señor, oiga, ese señor ya a la edad que tiene es un sinvergüenza usted. Ajá. A la edad que tiene no puede hacer todo lo que ese señor ya hace. No ve que la familia luego lo dejaron abandonado y fui yo que lo recogí. ¿Y usted ha tenido relaciones, que usted era llamante y eso es verdad? Sí, después que yo entré a trabajar ahí en su casa. ¿Y después que usted no trabaja en su casa? Ajá, atendé a un hermano que le dieron dos ataques, tú oye. Yo entré a trabajar, entonces comenzó esa relación entre ellos. ¿Qué tiempo? Entonces yo trabajo un año, un año y seis meses. Entonces yo estoy trabajando en el comedor Minga ahí en la libertad y allá se divide la sangre. Yo tengo testigos, pueden ir a donde llegan. ¿Y qué es cierto? ¿Tenle golpeé verdad? Sí, ahí está la bricha, me estuve matando anoche. ¿Por qué? Me acosté en la cama. ¿Por qué? Porque quería tener relaciones. ¿Estaba celoso? Sí, celoso. ¿En qué él quería tener con usted? Tener relaciones sin yo querer. ¿Pero él dice que es usted que está celosa con él? Ahí está la que le ha puesto, eso todavía está ahí, nosotros vamos para la fiscalía. ¿Cómo ustedes enfrascaron esa relación? Eso son cosas que dan vergüenza a un hombre en esa edad ya. ¿Pero usted estaba con él, mi doña? Sí, yo estaba porque estoy atendiendo a un hermano de él. No, mentira. Y me manda, antes el celular ya está ahí que yo hablé con su hermano que me mande el dinero de Nueva York. Ajá. Entonces le mando de él y sabe que yo tengo relación con ella. ¿Y entonces qué usted le pide a las autoridades ante esta situación? Bueno, yo lo que le pido es que él va a tener que buscar él porque él mentó que tenía tres pistoles ante la que era mujer y de ella, ante su señora, que iba a tener que ir a buscar él y que él quiero que me pague los 200 mil pesos desde casi los dos años que tengo atendiendo a su niño. ¿Por qué entonces ya usted tiene la relación con él si tú dices que estaba trabajando en la casa? ¿Por qué entonces está ahí con él? Son cosas, tú oye, que a uno le sucede. Él enamoraba. Ajá, sí, me enamoraba y me atacaba mucho, tú oye, son cosas y que me iba a ayudar y que esto. ¿Qué le decía Mario? Que me iba a ayudar y que él tenía mucho dinero porque él era capo antes y que a él le quedaba dinero, sí, el capo más grande era él, Mario Lora. A él le quitaron la federal y más de 300 millones. ¿Por eso fue que usted se enamoró de él también? No, no fue por eso porque yo fui como trabajadora. Pero él te vendió un sueño entonces, ¿cuál? Ah, él me vendió un sueño. ¿Te iba a comprar casa de todo a ti? Sí, sí. ¿Entonces qué tiempo duraron ustedes la relación con él? Casi dos años. ¿Y por qué se fue para la cama? Por el problema, porque ya yo no quería estar con él y entonces yo me iba a mi casa y allá vivía y me buscaba. No, 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 no.